Buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a seguir por donde estábamos a acabar con goma y a tirar para el castillo de Hyrule, en principio en este video quiero grabar, quiero acabar con este, con goma, y llegaré hasta el mercado, en principio, si veo que el video no se agarra mucho pues lo mismo voy a sacar tío o algo, pero bueno vamos a ver, mírame, mírame, vamos mírame, ya lo tenemos fijado, con esta acabamos pronto, no es un jefe difícil, si soy fan de la saga sabréis que goma ha salido en un puñado de juego ya de la saga y siempre es bastante fácil, vale es que así acabamos con él, vamos a esperar un poco, a que intente vamos a tirar los huevos, nos ponemos delante suyo, vale, ahora va el video de ojo, y ya está, acabado, como veis es bastante sencillo, con un poquito que le deis ya está muerto, y bueno ya hemos acabado, por fin después de dos videos y un poquito, ya hemos acabado la primera mazmorra, que es dentro de, acordaros que esto no es el árbol de cue, es el brote del árbol que conocimos en Ocarina of Time una vez fuimos adultos, porque este mod está basado en una secuela de Mayora's Mask, a ver yo supongo que como Nintendo nunca da aplicaciones reales de que pasó en Mayora's Mask ni nada, pues la gente habrá dicho pues nada, vamos a crear un mod nosotros, y esto pasa después de Mayora's, en Mayora's Mask no está muerto ni nada, Se fue a dar una vuelta, volvió Y cuando vino a Hyrule Había problemas de nuevo, ya está Y bueno Aunque no sea canon Que no sea cronología real Ni sea un juego de Nintendo Está curioso saber Y pasarse la aventura, porque han cambiado cosas Y es como una reinvención De lo que hay en off time Este es el hijo del árbol de Q Y como tal, pues nos va a soltar la misma chapa Así que nada, nos toca Comernos la misma historieta que nos contó Que es curioso Como podrías elegir Si es Si fue la de mayor a más Si no, que no lo contó Su padre Y podríamos decirle Mira que esta historia ya la conocemos No hace falta que me la cuentes otra vez Muchas gracias Pero bueno Supongo que no sabría O no se podría suprimir Esta parte de la historia Así que nada Link ya sabe dos veces Lo que ha pasado con Hyrule Debería investigar un poco Porque Conozco que han sacado varios hacks De Ocarina of Time Y de algún otro Zelda Si mal no recuerdo Al link to the past Puede ser Han sacado también otro hack Pero Lo que desconozco Si hay algún hack De Mayor of Mask Y estaría bastante interesante Que sacasen uno Para ver como Como lo plantean Y que cambios Que cambios meterían Y que cosas añadirían En ese hack Y por otro lado Estaban trabajando No se si Si le acabaron Porque entrasen la página Y para descargarlo No viene nada Entonces No se si está hecho Del todo O solo hay una demo De Ocarina of Time En 2D Que utiliza básicamente Las mismas texturas De Link to the past Pero También estaría interesante Jugarlo Lo único que sé Creo que es un archivo .exe No es Para jugarlo O cargarlo en emulador Y hablando un poco De hack Si sois seguidores De Rare De la compañía Y más aún De la saga De Banjo Esa saga Tan maltratada Tan maltratada Porque sacaron 2 Luego sacaron El de Game of the Bank Que está bastante bien Y luego el de Xbox Que no he jugado Pero la verdad Que tampoco me interesa demasiado Pero lo que íbamos Que han sacado un hack Que se llama Banjo Dreaming Está terminado Y Básicamente Lo que utiliza De Banjo Kazooie Son todas las texturas Todos Los ataques Y demás Y la música Pero Lo que son los mundos Están cambiados Prácticamente del todo Entonces Si queréis Echar una partida Ese si se carga En emulador De Nintendo 64 Y Yo lo tengo descargado No sé si cuando termine Este hack Me pondré con ese O que grabaré Pero también Yo creo que estaría interesante Darle una vuelta En el canal Aunque fuera una vuelta rápida De Como Como en este caso Que yo no quiero pasármela Al 100% Sino que quiero pasarme La aventura Y ver las mamorras Y tal A ver que han metido Pues en ese caso Igual Aunque sea Pasarme Llegar hasta Gruntilda Y acabar con ella Sin conseguir Todas las piezas De pull Bueno Pues ya Se acabó el moñigote este Ya nos podemos ir Tranquilamente A ver que Que han metido Por allí Bueno nos vemos Seguramente cuando seamos Link adulto Lo volvamos a ver Muerto Pero lo veremos Lo que no sé Si cuando seamos Link adulto Veremos otra vez Otro Brote Que en ese caso No sé si sería El brote del brote Del árbol de Q Que sería un poco redundante Pero Si cogen más o menos Las mismas bases Que el juego original Debería estar Así que no sé Como lo llamarán Ya veremos Vamos a salir Aquí vemos Osaria Notará otra vez La ocarina Sé que vas a dejar El bosque De nuevo Porque nosotros Somos diferentes Del resto Tú eres el héroe Y yo la sabia Vamos que Claro como secuela Ya sabia Lo que no sé Es que hace aquí Ha hecho otra ocarina Y sabe que Zelda Me ha dado La ocarina del tiempo Vamos que no es La misma ocarina Que me dio En el pasado Pues nada Muchas gracias Por la ocarina De nuevo Y me voy Pues a primera vista Parece que han metido animales Vemos vacas Perros Y hasta caballos Que genialidad Por favor Le da como un ambiente Más vivo A lo que es la campiña De Irule Porque si es verdad Que el juego original Estaba prácticamente vacía O sea Le encontrabas Algún enemigo Al corredor Y poco más Entonces bueno Le da un poco más De vidilla Además ahora Si queremos leche La tenemos ahí A tiro piedra Le colocamos las cancetillas A las vacas Y bueno No falta que no vayamos A tranchonir A ningún lado Vale No me apetece Escucharte otra vez El búho sigue siendo Igual de cansado Igual igual Vale Vamos a ver Antes de ir al mercado Me apetece dar una vueltecita Por aquí Para ver si ahí Ya lo he añadido Como por ejemplo Este agujero Que antes no estaba No voy a entrar Pero Aquí había un pijat De esos Vale Las vacas Por lo que hemos visto Están ahí arriba Aquí hay perros sueltos Voy a guardar la partida Por si acaso Bueno Pues se ha bloqueado Me ha pasado varias veces Así que de momento Lo dejo aquí Voy a subirlo tal cual Y Ya seguiremos En el próximo vídeo No me gusta acabar El vídeo así Evidentemente Pero He tenido que grabar Dos veces anteriormente Porque se me ha bloqueado También Así que habrá que hacerlo Poco a poco Sin más Me despido El vídeo de hoy Es más corto Si os ha gustado Espero que me deis like Si no os ha gustado Y queréis darle like También es bienvenido Y nada Si queréis seguir viendo Más vídeos De esta serie O incluso otros Que vayan añadiendo Podéis suscribiros Sin más Me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!